Hace un año, mientras Javier viajaba por la carretera, se topó con un perrito abandonado, el cual tenía una lesión en la columna y que por lo tanto había perdido la movilidad en sus patas traseras. Decidió rescatarlo. Días después descubrió que sus dueños anteriores lo habían abandonado en medio de la nada con la intención de que fuera atropellado, ya que su discapacidad se había vuelto una carga. No obstante, para Javier esto fue un incentivo para ayudarlo y a muchos otros animales en la misma situación. Pues yo lo veía que no caminaba y así, entonces mucha gente me decía duérmelo, o sea qué fácil, duérmelo, duérmelo. Pero pues el hecho de verle sus ojitos, ver la chispa, la pila que él tiene de que se movía y corría a pesar de no tener sus patitas, pues me impulsó a buscar sillas. Cuando se dio cuenta de los costos de las sillas de ruedas para perro, supo que eran en ese momento inalcanzables. Por lo tanto, tomó la iniciativa de construirla con sus propios elementos. Y pues sí, lo conseguí, lo hice y ya a raíz de ahí empezamos a fabricar las sillas. Para Javier era importante compartir lo que había creado con otras personas, por lo que desde entonces no ha parado de seguir haciéndolas. Hasta el momento ha construido alrededor de 72 y todas han sido entregadas sin costo alguno. Cada silla que yo fabrico es sin ningún costo alguno, yo las envío a cualquier estado de la república y la finalidad es ayudar a los perritos vulnerables. Para Puebla solamente ha fabricado tres sillas, han sido más solicitadas para diferentes estados como Ciudad de México, Pachuca, Querétaro, entre otros. Pero la labor de Javier no solo se queda en la donación de sus creaciones, sino que desde hace un mes decidió comenzar una campaña en la que cada paquete entregado coloca la foto e información de una persona desaparecida. Es una manera de pagarle, de pagarle a la vida, de pagarle a la sociedad de tanto cariño y tantas cosas que nos están brindando. Pues es mi manera como de retribuir un poquito. El costo de una silla para Javier va desde los 35 hasta los 170 pesos, ya que mucho de su material es reciclado y otro tanto donado. Realmente son pocas las cosas que compra de su bolsillo. Sin embargo, luego de ver la aceptación que ha tenido en la sociedad, él está buscando el apoyo por parte del gobierno para poder enviar sus sillas sin costo alguno a más personas en el país y el mundo. Con imágenes de Enrique González para Meganoticias de Cine Hill.